Por otro lado, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, llegó a Casma y entregó vehículos de patrullaje a la policía, pero la verdad que pasó un mal rato, porque solamente a tres cuadras del lugar donde estaba él, unos marcas asaltaban la casa de un pastor evangélico. En medio de los gritos destemplados de los pobladores que reclaman seguridad ciudadana, llegó el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, para entregar una camioneta y ocho motocicletas a la comisaría de Casma, con el fin de frenar la ola criminal que azota esa provincia. A la ola de reclamos se sumó la congresista María Magdalena Córdoba, quien emplazó al ministro a recorrer las calles de Casma sin seguridad, recriminándole que un patrullero y diez policías no iban a frenar la violencia desatada en Casma. Y eso yo lo que quería, que usted escuche y venga, pero no con tanto protocolo. Yo, señor ministro, evito andar con seguridad, ¿sabe por qué? Porque prefiero que vaya a juntar a nuestros hermanos que están ahí desprotegidos. Y no le faltaba razón a la congresista, porque mientras el ministro Pedraza daba su discurso de orden en la plaza principal de Casma, resguardado por una gran cantidad de policías, a pocas cuadras del lugar, dos peligrosos delincuentes, aprovechando la poca vigilancia, asaltaron la vivienda de un pastor evangélico y se llevaron todo lo que tenía de valor. El ministro estaba en la plaza de Arma, acá lo estaban asaltando. Los delincuentes jugaron del lugar, dejando atado de pies y manos al dueño de la vivienda, ante la mirada atónita de los vecinos que escuchaban por los altoparlantes al ministro del Interior.